¿Has empezado a sentir que tus puntas están cada vez más resecas? ¿Utilizas además alguna herramienta de calor tipo secador, plancha o tenacilla? Si es así, este vídeo te interesa y mucho. Al igual que nuestras uñas, nuestro cabello está un 95% muerto y las células vivas que hay dentro de nuestro cabello se encuentran en la parte más 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 profunda. La mayoría de veces lo que nos pasa es que realmente nosotros no nos damos cuenta del daño que le causamos a nuestro cabello por el simple hecho que no lo sentimos. Si ponemos un ejemplo y nosotros nos vamos a la playa y no nos aplicamos protector solar en ningún sitio de nuestro cuerpo, a la mañana siguiente seguramente nos habremos churruscado, nos habremos quemado y nos dolerá tanto la piel que el próximo día que vayamos a la playa nuestra memoria nos dirá, vamos a ponernos protector solar para no quemarnos. Lo que pasa con el cabello es que no sentimos el daño hasta que nuestro cabello ya no tiene solución, hasta que este no está totalmente quemado no nos damos cuenta de que nos hemos pasado. Y es por este motivo que el cabello no nos va a avisar del daño que se va a causar y tenemos que ser nosotros los que tomemos medidas. La elección del mejor protector térmico para ti va a depender mucho de tu tipo de cabello ya que también muchos protectores térmicos no únicamente tienen esta función sino que también nos ayudan con algún tratamiento específico de nuestro cabello. Por lo que ahora lo que vamos a hacer es que te voy a hacer una lista de los que más vendemos en nuestra tienda para que tú puedas elegir el mejor para tu tipo de cabello. Resumidamente, lo que te voy a contar ahora es que existen protectores térmicos en spray, en crema, en crema tipo spray y en tipo serum más aceite. O sea que aquí tenemos una amplia variedad para elegir el que mejor nos vaya y la textura que más nos guste. Como recomendación os diría que si tenéis el cabello realmente muy 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 seco o sea que os tocáis las puntas y decís que lo notáis áspero yo me tiraría más por elegir un protector térmico en crema porque el protector térmico en crema también nos va a dar muchísima más hidratación que el spray. Ahora bien, si sois de lavaros como he dicho el cabello un día y de plancharoslo al otro mejor que cojáis el que es en spray porque lo vais a poder también aplicar sobre cabello seco. Si además pues tenéis el cabello más bien sano y solo no lo tenéis tan reseco únicamente lo que tenéis que hacer es protegerlo pues también los sprays van muy bien para esto. Otra cosita también es que normalmente las cremas no tienen fijación en cambio los sprays sí. No quiere decir que nos vaya a quedar fijado como si nos aplicáramos una espuma nada que ver pero sí que nos va a ofrecer un poquito de fijación en cuanto a que el peinado nos dure más. Por ejemplo, pues yo me aplico el spray con protección térmica y con fijación me lo plancho y lo que va a hacer es que si hace un día de humedad o si hace viento o el tiempo que haga es que el peinado me dure mucho más que no salga a la calle y ya se me vuelva a encrespar o pierda la forma sino que me dure más por el tiempo. Así que vosotros pues básicamente tú tienes que valorar a ver qué te compensa más. Y ahora voy a seguir explicándote algún productito diferente. Voy a hablarte primero de los protectores térmicos en crema y yo te voy a enseñar esta marca porque creo que es muy completa y también de todo lo que te vaya enseñando te voy a dejar el enlace en la cajita de descripción porque así vas a poder ver un poquito más sobre ella si quieres indagar un poco y pues si la quieres comprar ahí la tienes. Empecemos. Por ejemplo, ves que aquí estos son protectores térmicos en crema y uno te pone Nutri, el otro Liss y aquí nos pone Color y Energy. Esto lo que son es que todos hacen la misma función en cuanto a protección térmica. Son cremas por lo que siempre una crema es mejor aplicarla sobre cabello húmedo cuando salimos de la ducha por ejemplo y no se tiene que aclarar ni nada y aunque no nos lo sequemos no pasaría nada porque también tiene otro tipo de protección. Si nos cogemos el Nutri, pues nos ayudará para el cabello seco. El Liss será más para cabello encrespado para disminuir el volumen de los cabellos muy voluminosos y muy encrespados. El Energy es más para cabello fino ya que la gente que tiene el cabello finito se le engrasa más rápido y le pesa mucho y tampoco nos podemos poner cremas muy densas. Por lo que el Energy es ideal para cabellos finos. Y el color pues es para darnos más brillo, más hidratación a nuestro cabello teñido o con baño de color. Otro protector térmico en crema es este de aquí que seguro ya conocéis que es Olaplex número 6. No voy a demorarme mucho hablando sobre él ya que tengo otros vídeos que ya lo hago. Por lo que si queréis ir a verlo os lo dejo por aquí arriba. Olaplex 6 es una crema anti-encrespamiento con protección térmica y que al ser crema, pues igual que los anteriores que os he comentado, siempre será mejor utilizarlo sobre el cabello húmedo. Vamos ahora con algunos protectores térmicos en Sprite. Yo te voy a nombrar los que más, como te he dicho, los que más vendo en mi tienda. No quiero decir que no haya otros porque hay muchísimos, pero yo sabes que siempre te voy a hablar de productos profesionales que realmente la gente pues tiene una demanda que los vuelven a comprar y que por lo tanto a la mayoría de la gente les gustan. Tenemos en Sprite uno de los que más se vende también sería este de la marca Svarskov. A ver si se quiere enfocar. Hay que es Etifat Liner y como veis tiene fijación 3. Esto quiere decir que nos va a fijar un poco el cabello. Esto sería ideal si nosotros pues por ejemplo nos hacemos rizos, ondas, para que nos aguante más. Es totalmente líquido. Yo creo que la ventaja que tienen los que son así totalmente líquidos es que también los podemos aplicar a la mañana siguiente. Si por ejemplo pues yo hoy me baño el cabello, me lo seco pues al aire, tal cual, pero a la mañana siguiente quiero hacerme ondas. Los que son en crema sería mejor no utilizarlos sobre el cabello seco porque nos puede quedar un poco pringoso, excepto pues que el producto no lo diga, que se pueda hacer. En cambio los de Sprite, al ser más livianos, también los podemos hacer sobre el cabello seco. Otro que también me gusta mucho es este de Bella Professionals que sería el protector térmico en Sprite que no sé si lo podéis apreciar, pero es bifásico. Se tiene que mezclar antes de aplicar. Otro también que es la misma marca que os he comentado de los protectores en crema de al principio es esta de la marca KIN que es el protector térmico que aquí pues ya os pone especial para herramientas térmicas sobre todo también para planchas, pero da igual si es plancha, secador o tenacilla. Tienen exactamente la misma función. No sé si te estoy dando un poco de tostón con tanto producto pero me estoy dando cuenta que realmente hay bastante y mira que he hecho una pequeña selección porque hay muchísimos, muchísimos productos pero si dices, oye chica que me has explicado ya un montón de productos y ya no sé cuál es el mejor para mí igual me lo puedes dejar en los comentarios y con tu tipo de cabello y luego pues yo me lo leo, te lo contesto y te aconsejo el que más me parezca que te puede venir bien. Otra marca que también trabajamos y que los hacen en spray sería la marca Abril Et Nature que hacen el protector térmico clásico que sería este de aquí que además contiene queratina por lo que no nos va a encrespar tanto el cabello y luego han sacado este de aquí que es un poquito más nuevo y que la diferencia que habría entre los dos es que los dos son protectores térmicos este es el convencional y este de aquí nos ayuda a secar el cabello más rápido esto básicamente nos va a ahorrar tiempo si tenemos una melena pues muy abundante mucha cantidad de cabello que hay gente pues que realmente cuando se seca con un secador le cuesta muchísimo secárselo porque la fibra capilar es gruesa si por ahí tenemos pues una fibra capilar finita que el cabello se nos seca rápido pues no tiene ningún sentido mejor nos cogemos el normal y ya está Otro producto diferente serían los mix entre spray crema ¿Eso qué quiere decir? Pues que es un medio medio son cremas en spray una de las más conocidas aquí tenemos sería el Unique One de Revlon y otra alternativa que a mí pues también me gusta muchísimo es el Nectar de Kinesense que es una versión un poquito más natural aquí la textura será exactamente la misma son sprays pero son sprays en crema o sea casi que son más cremas que sprays pero no es una crema densa sino que es una crema bastante liviana y ligerita lo podemos aplicar directamente sobre el cabello húmedo sobre el cabello o lo podemos aplicar en la mano y luego repartirlo por todo el cabello lo que nos van a ofrecer estas cremas normalmente hay de bastantes marcas se les suele decir pues 10 en 1 12 en 1, 14 en 1 lo que sea todo en 1 porque tienen más protección aparte de la protección térmica pues que la tienen evidentemente pero también nos van a ayudar a desenredar muchísimo a evitar que se nos encrespe el cabello también suelen tener filtro solar nos ayudan a sellar un poquito más la punta en general es un acondicionador sin aclarado podríamos decir es como un multiusos cuando dices que no os acabo de saber qué producto ponerme pues compra de este porque este te va a servir para todo este sí lo aconsejo siempre aplicarlo sobre cabello húmedo ya que la textura como hemos dicho es más cremosa entonces se nos va a absorber mejor sobre el cabello aparte pues de darnos todo lo que os he comentado nos va a dar también hidratación y si somos de las que no tenemos tiempo dentro de la ducha de aplicarnos un acondicionador luego una mascarilla y somos ahí de ir más rápidas pues nos podemos comprar este producto y simplemente pues lavarnos con champú y cuando salimos de la ducha nos aplicamos de esto nos peinamos y ya está luego ya si nos secamos o no es nuestra decisión y no pasa nada si lo secamos o no es decir si no lo secamos pues no nos va a proteger del calor y si nos lo planchamos pues sí que nos va a proteger porque él tiene protección pero como además pues tiene muchas otras cositas que nos va a ofrecer pues será bueno para nuestro cabello otro producto diferente que también sería protector térmico serían los serums que yo por ejemplo te voy a decir este de aquí que sería Olaplex número 7 tampoco me voy a demorar mucho hablando sobre él porque ya tengo un vídeo que te dejo por aquí que estoy hablando sobre este producto que aquí sí que tengo que decirte que los serums es lo que los serums tipo aceite es lo que más me cuesta de recomendar en cuanto a protector térmico que si nosotros nos lo leemos pues vemos que tiene protección térmica y por lo tanto nos lo tenemos que creer y está todo bien nos va a funcionar pero sí que he visto muchas desgracias por así decirlo aplicando aceite y calor a la vez ya que depende de qué aceite depende de qué ingredientes tienen pueden quemar más nuestro cabello si luego le aplicamos calor con plancha o tenacilla y he visto muchos cabellos sobre todo de puntas que se han quemado por esto entonces es el producto que me cuesta más de recomendar pero sí que si un serum en específico nos dice que tiene protección térmica pues será para aplicarlo antes de la herramienta térmica ya que yo muchas veces pues los serums así en aceite los aconsejo para aplicar después de haber pasado la plancha la tenacilla o el secador ya que lo que nos hacen es pues terminar de que la fibra nos quede fina nos quede delicada nos quede brillante y nos quede más terminada pero nosotros nos tenemos aquí sí que fiar de lo que nos dicen y si leemos que tiene protección térmica está bien pero si realmente vosotros tenéis un aceite en casa para el cabello y no te pone que tiene protección térmica sobre todo por favor no te lo pongas en el cabello porque la reacción que puede hacer con la herramienta de calor puede ser nula o sea que no pase nada o puede ser un desastre que te lo churrosque por lo tanto ahí por favor tenedme cuidado espero que te haya servido este vídeo si te ha gustado regálame un like y nos vemos en próximos vídeos chau chau chao